¡Muy bien! ¡Ey! 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 ¡Vale chavales! 3, 2, 1, tiempo Si 2, 2, 1... empieza la resta Me parece que todo estilo apesta Si yo no sabe como molesta Me parece hermano que te voy a dar esta Lomba de 3, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8 Si ves no ves que yo soy el mejor Anda, pase de tra... Y aun así cabrón siempre te gano yo porque... Ya se continuo, vente cabrón, te voy a estar con lirio, yo en los ojos pese al corazón Ya no lo sabe de nada, eres un simio pese a tu canción Porque yo te gano envidio, también hay mi improvisación Vente, 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 pero vente, vente que yo te lo mientes, porque no sabes de nada entonces ¿por qué mientes? Mira, soy el más fuerte, soy el más fuerte, vente, claro que vente Porque tú eres Tolli y yo mi presente ¿ves como grita gente? Vente, 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 gano otra vez Ya cabronazo, ni la puedo contar Han pasado de 10 Y de 20, 20 ¿Ves? ¿Ves cómo se sorprende? Ya hasta él lo asiente Esta vez no va a ser diferente El simito en blanco, ¿qué te va a contar? Si me parece cabrón, ¿qué te va a ganar? Tú llevas el tigre, yo el león, chaval ¿Sabes por qué? Porque yo te lo voy a explicar Porque yo soy el león, tú el simio Pero aquí me vas a levantar Me vas a levantar, más cara Te te pinto en la cara Mira cabronazo, este tío lo entra Ya nadie lo compara Ahora mete toda la metralleta que quieras Suelta que a mí no me pasará nada Eres un gilipollazo Y a mí me ha sobrado la barra Como me lo dices ahora mismo en la tarima Me parece que eres el pedo de toda esta liga Porque todo el rap no me quiere ganar Sin embargo, en la calle viene sobradísima autoestima Como me dices que entran me ganas pa' plina Los primeros 100 metros lisos Que son cuesta hacia arriba Entonces, mira cómo te da cuenta De que no puedes hacer nada hace cerdo Te mando al infierno Estás dentro de todos mis cuadernos Porque estoy harto de ti Me parece que te mando al haberlo No es diferente que sepáis que franco A todo el mundo se le pudo hacer eterno Porque toda la victoria que me quería ganar Sin embargo, no la hacías Cada vez que me gano solamente el más Lo sepa, yo me he convertido en tu mesías No me puedes ganar, me parece Que ahora mismo tú dices que eres el más fuerte No vas a poder seguir siendo el más fuerte Porque al menos yo te he ganado mentalmente Y lo sigo haciendo en la base Tengo clase diferente Toda la rapera bien cara mismo se siente Que yo estoy caldeando todo el ambiente Que sepas que cuando ponen trap no es diferente Siempre dices que me ganas Ocurre que no lo pienses No lo pienses porque no es así No sabe fluir el beat Por favor ponle menos tres en flow Que no tiene ni la mitad de skill En sí, en sí, yo soy Lo mejor que tú quieras es el resting piece Abre la boca loca Que es lo que tocas que yo te haga piece Eh, hermano cabrón Tú te quedándome el patrón Aprovecho para decir una cosa dentro de la improvisación A lo mejor te jode Y a lo mejor no me jode a mí, my bro Pero que sepas bien Que Lita este ganó Río, chaval, por un minuto Y ahora voy a darme vuelta la situación activa Se saquen dos entradas para amenazar algo Hermanito, entro en el hip hop y me lo cargo Mira como ahora mismo dentro del beat le paso Largo, claro que vengo pa' levantarlo Dos años de calistenia me sirvieron para algo Esperate un momento El pedazo zorra Es normal que a esta le rape y se corra Claro que levanto esta pedazo zorra Tienes que confiar en él ¿No lo veis que nos queda otra? Hermanito, eres una puta mierda Espérate que ahora mismo no me sacio Voy a seguir diciendo la puta misma mierda de siempre Porque todos están esperando tu cambio Y no soy el único que viene a hacer algo Me quedo sin voz como siempre Y siempre lo valgo Y aún así Sé que aquí nadie quiere a Jarco Tranquilo, psycho Que nada estamos materializando Somos lo mejor que han escuchado Eres embuchado el rap Que tú has escuchado Y vale de algo Pero aún así Cuando tú quieres contestar todo Muchas barras de relleno Sin contacto con los cuadros Que has pintado en el tinglado En el free solamente te he mirado He minado al skin Ler que me quería ganar Yo soy el dealer Líder dentro del track ¿Te has terminado? El rap puede comenzar Porque tú eres un pamplina Si yo un rapper de verdad Claro que hace calistenia este chaval Hago las barras tan crudas Que son muy difícil levantar Ya no lo sabes Pero te voy a contar Sí Pon el bracito Que lo quiero observar Jarco en esta lista de la BDM Estos rotan ¿Por qué será? No lo entiendo nada Yo estoy en todas Y no por los puntos de rango Me los tuve que ganar No No hagas el gesto de mamar Que eso se te da muy bien Lo puedo confirmar Que te calles pronto Que te acabo de ganar Que con Psycho te ibas a materializar Por favor Cuenta otra mentira Que sea de verdad Es que no se lo cree ni Dios Cabronazo Pero tú eres tonto Y un bastardo Joder Es que no paro de demostrarlo Le he ganado otra vez Otro puntito Para el abaco ¡Qué payaso Pimpín! Te he follado desde el principio a fin Te follo tantas veces Que no valen con los números Son las pichitas Que se ponían en el futbolín ¡Qué corrido! La verdad es que sí No, 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 no No, no, no No, no, no Vale, estamos juros A mi derecha A mi izquierda Jarko Jura de 3, 2, 1 Se lleva Jarko ¡Motro río por la gata! ¡Y que salgan Psycho y Benedet!